¡Hola! Vamos a continuar hoy día nuestra historia de los tres perros y de Juan, que había escuchado la historia de lo que había pasado con las tres princesas de la boca de una anciana, de una aldeana, que le había contado muy triste de cómo las tres princesas habían desaparecido. Y él de inmediato decidió ir a presentarse frente al rey para ofrecerse a encontrar a las princesitas perdidas. Pues bien, llegó Juan ese día al palacio, se presentó en la puerta y dijo, ¡Vengo a hablar con el rey! Y el guardián me lo dijo, ¿y tú qué quieres hablar con el rey tú? Vengo a buscar a las princesas, eso es lo que quiero decirle al rey, que me voy a encargar de traerle a sus tres hijas perdidas de vuelta. ¿Tú? ¿Pero si eres un pobre muerto de hambre? Bueno, pobre muerto de hambre seré, pero astuto soy y tengo a estos tres perros que me van a ayudar. Así es que partió Juan a presentarse al rey frente a la sala del trono. Y ahí estaba su majestad real, sentado en el trono, llorando destruido. ¡Ay, mis hijas perdidas! Y al lado de él, la reina, que lloraba de igual manera, los dos desconsolados. Es lo único que habían hecho desde que las princesas se habían perdido. Pues bien, Juan entonces le dijo, ¡Su majestad, yo les voy a traer de vuelta a sus hijas! ¡Tú! Pero si hemos mandado un montón de soldados, no sabéis la cantidad de gente que ha ido a buscar a nuestras hijas y nadie las encuentra, ¡hombre, por Dios! Les digo que se las voy a traer yo. Mientras estaba hablando Juan, oído de tísico, empezó a gruñir, y a ponerse muy inquieto. Y empezaba a levantar sus orejas y a mirar para todas partes. Y Juan dijo, ¡Oh! Mi perro detecta algo. Su majestad, disculpe, estamos perdiendo tiempo precioso para poder encontrar a sus hijas. Así que yo ahora me retiro porque mi perro tiene una pista. Y el rey vio partir a este pobre huaso con tres perros. Dijo, ¡Hasta aquí nomás! Buenas intenciones habrá tenido el pobre campesino. Pero es que ni se le ocurrió que Juan fuera a tener alguna posibilidad, ni por muy chiquitita que fuera. Pero a Juan eso no le importaba, porque efectivamente oído de tísico iba tras una pista. Corrió y corrió, y el pobre Juan detrás, con las piernas atrás, corría, corría, corría. Y los otros dos perros, por los caminos. Después de internarse muchísimo en un bosque profundo y oscuro, llegaron a un claro en donde había un árbol. Y ahí, oído de tísico, gimiendo, empezó a indicar con la patita que había que rascar. Pero, ¿Pero qué estás buscando? No me digas que encontraste un hueso. ¡Perro ridículo! Le dijo Juan. Pero, cuando se dio cuenta que el perro insistía y insistía, dijo, a lo mejor encontró algo. Oído de tísico, mírame, ¿encontraste a las princesas? Hacía el perro. Entonces, a lo mejor, ¿tenemos que cavar? Ok. ¡Agarra! ¡Despedaza! ¡Vamos! ¡A cavar! Y los perros con las garras empezaron a hacer un hoyo que crecía y crecía y crecía cada vez más rápido. Después de varios metros de cavar, llegaron finalmente a una como puerta. Parecía como la tapa de un submarino, algo así. Y Juan, con mucha fuerza, ¡fua! la levantó. Ahí, había unos peldaños. Y Juan, ¡ay! Me da un poco de nervio, dijo, ¡pero no importa! Acá abajo deben estar las princesas, tengo que bajar. Así que se armó de valor y bajó. Después de caminar bastante dentro de distintos pasadizos, llegó a una sala iluminada por unos candelabros con velas Había una mesa, había una silla y en ella estaba sentada una joven de increíble belleza. Una jovencita con ropa sucia y carita de haber estado llorando mucho. ¡Pobrecita! Entonces Juan le dijo, ¡Hola! Disculpa, ¿tú sabes dónde estarán las princesas? ¡Las vengo a buscar! ¿Tú? ¿Pero quién eres? dijo ella. Yo soy Juan y ando buscando a las hijas del rey, las que se las llevó el remolino. ¡Yo soy una de ellas! ¡Yo soy una de ellas! ¡Me llamo Rosa! ¿De verdad? ¡Sí, en serio! Y me está custodiando un gigante enorme, terrible, caníbal. Le gusta comer carne humana, a mí no me ha comido, yo creo que porque me encontró muy flaquita o porque soy la hija del rey, pero yo creo que te puede pasar algo, mejor huye. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Tengo mis tres perros que son espectaculares, tú tranquila, confía, confía, le dijo Juan. Así es que ahí estaban los dos conversando cuando oído de tísico levantó las orejas y empezó ¡Ay! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Me voy a esconder debajo de la mesa! ¡Perros, escóndanse! Y los perros se escondieron detrás de la silla en la que estaba sentada Rosa. Ahí se escondió Juan debajo de la mesa y entró un gigante enorme, temible, así cada pie, así cada mano, con una cara espantosa, pelado. ¡Huelo a carne humana! ¡Huelo a carne humana! ¡Hola! ¡Debo ser yo! le dijo Rosa. ¡No! Tú tienes un olor diferente, tienes un olor como a... ¡a jovencita muerta de miedo! ¡Ay! ¿Por qué será? dijo ella. Entonces él, sin perder la vista de lo que buscaba, de repente agarró la mesa y se lo vuelve y ahí debajo estaba Juan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo está usted, señor gigante? ¡Despedaza! dijo. Y entonces de inmediato el perro se le perió encima y lo hizo puré de gigante. Mientras tanto, agarra lo ayudaba sosteniéndolo firme para que no se le pudiera arrancar y oído de tísico también, porque dientes también tenía, pero tengo que decirles que despedaza hizo bastante el trabajo. Cuando terminó todo esto, Rosa estaba así. ¡Guau! No me gustaría nunca que tu perro se enojara conmigo. No te preocupes, mi perro me obedece a mí. Tú tranquila. ¿Y ahora dónde están tus hermanas? ¡Ay! Mis hermanas están custodiadas por otros seres mucho peores que este. ¿Sí? Bueno, no importa. Dime dónde es. Yo iré por ellas. Así es que siguió el camino que le había indicado la princesita. Ella se quedó ahí esperando, siguiendo las instrucciones de Juan, que le había dicho que no se moviera y llegó a una segunda puerta que la abrió y vio que sentada en otra silla lloraba y lloraba otra jovencita vestida también con ropa toda sucia y la pobrecita con carita de angustia y le dijo ¿Tú eres una de las princesas? ¿Eres una de las hijas del rey? ¡Sí! ¡Sí! Me llamo Margarita y me custodia un monstruo que tiene dos caras. ¿Dos caras? ¿Cómo dos caras? ¡Dos! Una por delante y una por detrás. ¡Ah! ¡Qué cosa más fea! Como que me acuerda a alguien de Harry Potter. Bueno, es muy temible porque siempre me está mirando por un lado o por el otro y ya no sé por qué no me ha comido porque te juro que me mira con cara de hambre. Entonces Juan le dijo no te preocupes yo te ayudaré. En ese momento oído de tísico ¡Piu! 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 Apareció el monstruo y Juan estaba listo y preparado. No alcanzó a decir nada el monstruo cuando Juan le dijo a sus perros ¡Agarra! ¡Despedaza! ¡A él! ¡Oído de tísico! ¡Tú también! ¡No te quedes sin hacer nada! El monstruo había sido más rápido. Agarró a Juan con una mano y mientras lo levantaba porque era también gigante dispuesto a partirlo despedaza se le colgó del brazo ¡Aaah! ¿Para qué les voy a decir la carnicería? ¡Horrible! El perro mordía el otro le mordía la pierna el tercero le mordía la cabeza el ogro gritaba por dos bocas así que esto era grito doble y la pobre princesa ¡Aaah! ¡Aaah! Así, así Finalmente los perros terminaron con el gigante ¡Menos mal! ¡Princesita! ¿Dónde está tu otra hermana? ¡Ay! ¡A ella la guarda el peor de los tres! ¡Es un enano rosa que te está esperando! ¡Aaah! Entonces Juan llegó a la última puerta y cuando la abrió ¡Aaah! A pesar del miedo que tenía porque los momentos románticos niños son así uno puede estar en la situación más increíble preocupado de que te coma un monstruo o de que te agarre un enano brujo pero cuando tú ves a la mujer de tu vida se te olvida todo que fue lo que le pasó a Juan vio a María que era la princesita que estaba sentada ahí con su carita y dijo ¡Ay! me derrito me muero me mato ¡Qué mujer más maravillosa! Y ella le dijo ¡¿Y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Y él le dijo ¡Soy Juan! ¡Soy un campesino y te vengo a liberar! ¿En serio? ¡Gracias! Pero no creo que te resulte Espérate nomás tú confía En ese momento apareció el enano y ahí aparecieron también los tres perros que se le tiraron encima y lo hicieron reventar y cuando les digo reventar es literal explotó como un globo ¡Pah! hizo el único problema cuando uno hace explotar a un enano brujo es que quedan los pedacitos como colgados del techo de las murallas era asqueroso así que la princesa hizo y Juan hizo y los perros hicieron toda la razón volvieron todos caminando Juan miraba a María así María miraba a Juan así llegaron a donde estaban las otras princesas se tomaron todos de las manos y en ese momento como el enano brujo había muerto ¡Pum! la magia hizo que volvieron a estar a campo traviesa libres la vida era otra despejada ¡Ay! ¡Qué alivio! Así que emprendieron el camino de regreso al palacio el problema es que las pobres princesas estaban agotadas las dos mayores se quejaban y se quejaban y se quejaban Rosa y Margarita hasta acá tenían a Juan pero María calladita silenciosa seguía caminando en eso pasó por ahí una carreta que traía a tres soldados y Juan les dijo ¡Señores! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ay! dijo él ¡La ayuda la necesitamos nosotros! ¡Hemos estado a punto de perder la vida en busca de las hijas del rey! ¡Estaban buscando a las princesas! ¡Sí! ¡Pero yo las encontré! ¡Miren! ¡Aquí están! ¡Gracias a mis tres perros! Los soldados se miraron les dio una pica porque sabían que la recompensa era el reino y la mano de las princesas así es que le dijeron ¡Ay! ¡Por favor Juan! ¡Tenemos que ayudarlos! Lo primero que tenemos que hacer es detenernos las jóvenes necesitan descansar les vamos a dar de comer pusieron un somnífero en la comida de todos y una vez que estuvieron durmiendo como piedra subieron a las princesas a la carreta amarraron a los perros de Juan y se los llevaron también y dejaron a Juan botado en la mitad del camino las princesas junto con los soldados llegaron a palacio y ahí el rey cuando los vio llegar ya las princesas habían despertado del sueño del remedio que le habían puesto cuando vieron a los soldados pensaron que Juan era muy poquita cosa dijeron las dos mayores y le dijeron al rey ¡Ay! Sí papá en realidad ellos nos liberaron y María ¡¿Qué?! ¡Mentirosas! ¡No es verdad! Papá nos liberó Juan que era un campesino que tenía tres perros y el papá dijo ¡Por favor hijita! ¡Por favor! ¿Por qué dice esas cosas? Pobre criatura debe ser el trauma sí dicen que hay una cosa que se llama estrés postraumático yo creo que le pasa eso nadie quiso hacerle caso a María y el rey dictaminó que sus hijas se casarían con los tres soldados ¡Qué injusto! Mientras tanto el pobre Juan tirado en la mitad del campo despertó y no recordaba exactamente qué es lo que había pasado el remedio para dormir que le habían puesto en la comida había hecho que se confundiera y pensó que todo había sido un sueño y en eso estaba cuando se metió la mano al bolsillo y se encontró con la flauta y dijo ¡¡la flauta! entonces no lo soñé es verdad efectivamente las princesas existen y si es que existen porque existen los perros porque yo tengo la flauta así es que empezó a hacer sonar la flauta y la hacía sonar y la hacía sonar y los perros desde lejos que ya también habían despertado de su sueño volvieron corriendo 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 donde Juan que estaba muy lejos así que el pobre pensó que era simplemente en algún momento una flauta cualquiera hasta que sintió como sus perros ¡pum! se le tiraban encima y le langüeteaban la cara y él ¡ay! mis perritos preciosos vengan para acá le rascó la cabecita detrás de las orejas como sabía que le gustaban sus perritos y entonces llegaron corriendo a palacio cuando el rey vio llegar a Juan con los perros se dio cuenta del engaño ¡ay niños! no les voy a mentir el rey pensó seriamente mandar a matar a los tres soldados y a sus dos hijas mayores así de enojado estaba porque la única que había dicho la verdad era María pero María y también Juan le dijeron al rey su majestad por Dios no hay nada más feo que la muerte hay que aprender a perdonar ya está y el rey dijo ok me parece pero cuando uno la embarra tiene que tener un castigo así que estos se fueron todos desterrados de mi palacio ¡fu! 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 y los echó Juan y María se casaron heredaron el trono y fueron muy felices Juan mandó a construir un palacio maravilloso para que su abuelita Juana viviera con ellos y ¿saben qué? le compró un montón pero un montón de chanchos en compensación por supuesto los tres perros de Juan lo acompañaron hasta el fin de sus días a Juan le habría gustado que fueran mucho más pero los perritos no viven tantos años así que estuvieron con él como 15 que igual son hartos ¿cierto? y bueno esa es la historia de los tres perros y estoy segura de que a muchos de ustedes les sonó muy familiar esta segunda parte pónganme en los comentarios qué cuento les recordó chao chao